¡Vamos a ver lo que nos tiene, el arruinado! ¡Vamos a ver el teléfono, hombre! ¡No, somos minoría! ¡No, somos ultraderecha! ¡No, somos ultraderecha! ¡Somos los mismos trabajadores que decencian! ¡No, hijo de puta! ¡Ministra de misión! ¡Ministra de misión! ¡No, somos popos! ¡No, somos ultraderecha! ¡Vamos arriba! ¡Esto es uno, popos! ¡Cómprate un camión! ¡Ministra de misión! ¡Cómprate un camión! ¡Ministra de misión! ¡Respeto a todos! ¡Cojones! ¡Hostias! ¡Que estamos en el mismo barco! ¡Cojones! ¡Arruinado el coño! ¡Estáis todos igual! ¡Todos! ¡Y no salís a la puta calle! ¡Me cago en Dios! ¡Arruinado el coño! ¡Muchas una puta calle! ¡Se nos van a ir hoping! ¡Cómprate un campeón! ¡Gracias!